Dos cazadores expertos, Roberto y Enrique. Dos amantes de la media veda, de la escopeta, la pluma y el perro de caza. Los vientos de la codorniz inundan los paisajes de Castilla. Domingo, 18 de diciembre, a las 20.30, cazando codorniz en tierras leonesas. Un nuevo estreno de caza en los domingos a la menor, en Iberalia Televisión.